4 fueron los robos registrados en el municipio de Villanueva en la madrugada del pasado martes. San Gil inició campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano. El biológico se va a aplicar a niñas en los colegios de San Gil. La pastoral social CEPAS y la CAS asumen compromisos para apoyar el desarrollo de la red de acueductos comunitarios. Quedó prohibido el transporte de madera en Santander en las noches, fines de semana y festivos. En la Casa de la Cultura se cumplió el encuentro entre autoridades del Fondo Nacional del Ahorro, capturado sujeto dedicado al hurto de personas y celulares en San Gil. En las sesiones del Consejo Municipal de San Gil se proyecta continuar los debates a proyectos en salud, vivienda y cultura. Aprendices del SENA entregaron 118 prendas de vestir a los adultos mayores del Centro Hogar San Pedro Claver. La coral Gustavo Gómez Ardila expondrá su riqueza musical en un concierto este sábado 25 de agosto en Unisangil. El ente ciudadano denuncia el riesgo existente en una alcantarilla destapada en el barrio Villas del Fonce. La comunidad residente en el sector del Puente La Magdalena insiste en el arreglo de un hueco de la carrera octava calle 19. Con una mestiza de más de 500 kilogramos, Zaratoca aspira a obtener un récord Guinness. Mujer de 40 años fue apuñalada en Lebrija Santander durante un atraco. Panfletos de limpieza social circulan creando pánico en varios sectores de Bucaramanga. En los deportes, los mejores goleadores en la historia de la América de Cali estuvieron en Sanquil con motivo de la actividad de beneficencia por la Unidad de Atención Integral UAI. El nivel de los futbolistas no compaginó con la respuesta del público al espectáculo deportivo. Informativo Telesanjiri con Lina María Arevalo y Javier Zanabria. Dirige Freddy Ortiz.